Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, que Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer algo bien sencillito de comer, vamos a hacer unos rollitos de pollo con crema y champiñones. Ya que les voy a mostrar mis ingredientes, aquí tengo el pollo ya fileteado en pedacitos, tengo media carterita de jamón, tengo una barra de queso crema, filadelfia, pueden usar de la que gusten ustedes. 2 dientes de ajo picados, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de sal, aquí tengo los champiñones, los hongos, como los conozcan pueden echarle el que gusten, aquí tengo 3 tazas de leche, 1 cebolla grande, ya julianas picadita ya, 1 taza de crema, pueden usar de la que gusten también, y 3 chiles chipotles. Ya estamos aquí sazonando las pechugas, miren fileteadas ya, con su sal y su pimienta, nada más esto le vamos a poner. Para que salgan bien ricas. Ya estamos aquí enrollando nuestros pechugas, miren, nuestros rollitos de estos, que vamos a hacer también ricos estos, háganlos, miren, estamos poniendo el jamón, para ponerlos a freír. Ya le puse aceite a la cazuela, ya vamos a ponerlos a freír. Ya voy a moler los ingredientes, miren, este es el queso, la crema, el chipotle y vamos a ponerle la leche y una cucharadita de sal, vamos a ponerle. Ya vamos a ponerle a freír la cebolla, con el ajo, y ahorita que se dore vamos a ponerle los champiñones. Ya le vamos a agregarle los champiñones, también para que se doren. Ya vamos a agregarle lo que molimos. Ya está hirviendo, ya le vamos a agregar, miren, los rollitos de pollito con jamón. Y ahí lo vamos a agregar, otro rato que hirva, unos 5 minutos. Miren, ya está listo, ya nos vamos a servir. Que rico, yo lo voy a acompañar, ahorita les voy a mostrar con que lo voy a acompañar mi pollo, mis rollitos. Yo lo voy a acompañar con un arrozito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!